Mis amores de Belén, que humo, que mamá, como están de ahí como siempre, con motivación, con energía, echando pa'lante, fuyando el burro, pasito a paso, aquí vamos, empezamos, hoy les traigo un nuevo calentamiento que se une a la lista de calentamientos, ok, vamos, este, suave, suave, siempre el abdomen contraído y la espalda recta, ok, vamos. Respiro, vamos, vamos, ok, vean lo que vamos a hacer, vamos a hacer el paso atrás, atrás, caliente, vamos, contraído ese abdomen, respiro, calentamos, no ponerme al lado, caliente, caliente, ok, al frente el paso, igual, cruzado, vamos, suavecito ahí, cinco, cuatro, tres, dos, uno, me voy a quedar en este, vamos, estiro esos brazos al frente, vamos, vamos, ahí, 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 jalo atrás el brazo, me dais que el paso es corto, ok, me voy a quedar con las piernas abiertas, paso, vamos, vamos a empezar a calentar ese todo, giro, uno, 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 vamos, recuerden que un calentamiento puede durar hasta 15 minutos, con eso aprovechamos, acelerar más el metabolismo para cuando entremos al entrenamiento de jenny, ok, tiro el frente y hago la rotación de la cintura, vamos, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arriba, vamos, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, me quedo en flexión de este lado, vamos, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, cambio, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, me quedo en flexión de este lado, vamos, suave, vamos, 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 subida, vamos, calenta, 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 vamos, vamos, ya casi, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos a abrir esas piernas y empujo, vamos, calentando, 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 vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, me quedo al centro y troto nuevamente, de ahí, vamos, suavecito, suave, respiro, vamos, ya casi, ok, voy a abrir esas piernas y vamos a tirar a un solo lado, ok, listo, vamos, hago la rotación, uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, que vamos a hacer unas rotaciones ahí suaves, vamos, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos, estiro arriba, marchando, es un mini estiramiento que hacemos al terminar el calentamiento, atrás, ahí, abro piernas, vamos, 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 ahí, ahí, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, si podemos llegamos a los pies, si no me importa a dónde lleguemos, ok, subo despacito, busco con la mirada hacia arriba, ok, miramos hacia un lado, cinco, cuatro, tres, dos, cambio, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, cambio, vamos a hacer círculos con los brazos, ahí, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos a cambiar la dirección, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiro pierna atrás, pueden a extender este al frente para más equilibrio, si no, no importa, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ok, mis amores, quedaron listos, este era el calentamiento suavecito que les traía hoy, no pueden entrar a su entrenamiento, ha sido un placer haber estado aquí con ustedes, mi respeto, mi bendición, la bendición de Dios de la vida, para mí, para ustedes, comparto y reparto mis bendiciones, nos vemos en un próximo video, mis amores, recuerden compartir mi canal y compartir mis videos para seguir robando vidas al sedentar y chao, me voy a entrenar.